Mercella Su niña Mercedes Un regalo de Dios Siempre estará para ella Su mayor tesoro Para amarte y cuidarte Un amor verdadero Jugará para siempre Y aunque la vida sea dura Yo jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Aunque la vida sea dura Jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Su padre siempre está A pie de batalla El Casiano y la Merteles Te enseñaron sus valores Y lo que es el respeto Siempre juntas En lo bueno y lo malo Tu hermano Api Contigo a tu lado Valiente Valiente Su hermano Marco Muera por lo suyo Su familia es lo primero La Mercella Era su sobrino Jesús y Marco Sus corazones Siempre estarán unidos Aunque la vida sea dura Yo jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Mi familia es lo primero Aunque la vida sea dura Jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero La Mercella Su rello el amor Por ser buena y sana Y tiene buen corazón Todo el mundo la quiere Por ser como él Da todo por su familia Y aunque la vida sea dura Yo jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Aunque la vida sea dura Aunque la vida sea dura Jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Aunque la vida sea dura Jamás me rendiré Siempre un corazón valiente Siempre un corazón valiente Prefiero morir de ti Soy feliz con lo que tenga Mi familia es lo primero Aunque la vida sea dura Aunque la vida sea dura Con lo que tenga Mi familia es lo primero Mi familia es lo primero Que muchas gracias Hojas de una vida